La eliminatoria tenemos que ganar, tenemos un equipo suficientemente profesional y preparado para ganar, así que, y es más que estamos en casa, no podemos, o sea, tenemos que llegar al mundial y pues tenemos que clasificar. Mi meta era jugar, participar en este torneo, pero lastimosamente no pude por la lesión, pero están las manos de los muchachos ahora que me pueden dar la oportunidad para poder participar y espero estar en forma para poder hacerlo. La lesión ha sido muy buena y pues, digo, no buena, pero la recuperación ha sido buena y pues, contento de poder sentirme un 90%, así que lo demás es fortalecerlo. Sí, mi salud especial para todo un pueblo panameño, que los amo y gracias por todo el apoyo.